En este mundo de hipocresía hay cultivadores de maldad y charlatanes falsantes y maliciosos a defender la familia, lo que vale es la amistad quedarse libre de ese ciclo vicioso somos una raza humana con intenciones de avanzar nunca tomes ni un paso si no es palante la importancia de esta breve estancia en este mundo que se abre un paso a la acción semejante que no te importe el idioma, el color menos el país todo el mundo desea desarrollar dale la mano que el mundo es pequeño y somos una raza nada más dale la mano que el mundo es pequeño y somos una raza nada más y somos una raza nada más y somos una raza nada más Dale la mano que el mundo es pequeño Si somos una raza nada más Pero que dale la mano que el mundo es pequeño De la tierra no somos dueños, la tenemos que respetar Dale la mano que el mundo es pequeño Si somos una raza nada más Porque tú vas a ver que si tú aprecias el valor De lo que llamamos a mí está muy lejos vas a llegar Y bendiciones te van a dar Dale la mano que el mundo es pequeño Si somos una raza nada más O hasta las bendiciones te van a dar Que llegó la hora de darle con cuantos Oye vamos a respetar Que no me invita a bailar si tú no bailas Que no me invita a bailar si tú no bailas Yo no quiero piel en mi camino No, 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 la mentira no te sirve para Que no me invita a bailar si tú no bailas Que no me invita a bailar si tú no bailas Que no me invita a bailar si tú no bailas Que yo sigo luchando para mí Que no me invita a bailar si tú no bailas Que no me venga con cuento